Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aunque había acordado no realizar ninguna declaración al respecto ante los medios, en medio de lágrimas, don Alfredo comentó que respeta la decisión de su hija de haber ventilado todo en redes sociales y desmintió haberla golpeado. Me da mucha pena que esta situación, siendo gomita una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Ellos son los del talento, pero quien busca el trabajo soy yo. Sí, fue un error. El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpeé. Te puedo decir honestamente que yo no la golpeo, pero si ella dice que sí es porque lo hizo saber al MP, porque hasta ese grado llegamos. Pero el que ella haga comentarios de que tiene miedo porque yo les puedo hacer algo, pues me da mucho pesar. Indicó. Don Alfredo aclaró que no quiere tomar ninguna represalia contra su familia y les mandó un mensaje. Qué bueno que me prestas este espacio para decirle a mi esposa y a mis hijos que la primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo. En ningún momento haya pasado lo que haya pasado lo que he pensado en tomar represalias contra ellos. Además comentó lo que sucede actualmente con su familia fue un problema que no salió de la mano. Un problema entre mi esposa y yo, pero tenía solución. Espero mis hijos y mi esposa lo vean. Yo no tengo nada contra ellos, no busco problemas y les pido disculpas. Si en algo les fallé, les pido disculpas, que estén tranquilos, aseguro. Estas fueron las declaraciones del papá de Gomita. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias en tu canal.